¡Gracias! 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 ¡Vigarra en parte, au guay o beaguay, San Godela! Y no la de alguien... ¡Etiaco en la chenda, y sandaco bici pena! ¡Y su de la edad le sandalaburrisa en la bustilla! ¡Positivo o negativo, mascarillero musuco! ¡Con finamento variante y la de esas con policía! ¡Venga, peña! ¡Chado a quemar de tu! ¡Alce quincean bolita! ¡Hace la coironía! ¡O guiare de tu! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tapila batera izeta! ¡Kaloriz pila beteta! ¡Etxe barruan egon da familia dena batuta! ¡Aparte gelatu dira ama maeta aipita! ¡Betso pekazo en la paina! ¡Ezmura zoe salaba! ¡Giria betea pasata! ¡Noin da hurreko bizita! ¡Borreza porra izan de! ¡Keripatia purbati izan da! ¡Borrokatu genezak ekarriak! ¡Borreza porreko ezela! ¡Borreza porra izan da! ¡Borreza porra izan da! ¡Borreza porra izan da! ¡Ezmen da choribagote! ¡Eh, peña! ¡Café ancho que irá el lugar a! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!